¡Hola gente bella! Vamos a hablar sobre la energía, potencia de la mujer. Ya he hablado en muchas ocasiones, pero quiero que entendáis otras cosas que son muy importantes, sobre todo para los chicos. Fijaros, cuando nace un hombre, nace vacío. Esto ya he dicho en muchas ocasiones. No es una teoría, es una ley de naturaleza, digamos, que hace que el hombre nace vacío. Está, cuando os estabais dibujando unas escalas, el hombre está aquí, el piso número uno. Cuando nace está vacío. Él para nacer un hombre no quiere decir ser un hombre. El hombre se hace, se va haciéndose, ¿vale? El hombre carece, carece, o sea, es como un pozo vacío, ¿vale? Habéis entendido, ¿vale? Cuando nace una mujer, por eso Dios inventó una mujer, ella nace llena, llena de amor. Es una, digamos, una forma de vida llena de amor. Esta es mujer, ¿vale? Y está aquí arriba, ¿vale? Y la mujer, ante todo, ¿qué? ¿Quién es? O sea, es madre. Entonces, ahora vamos a, para que entendáis cómo está relacionada esta energía y qué importancia tiene para la vida de un hombre. Una madre, una madre que es puro amor, tiene una criatura que es el nene. Aquí estamos hablando del nene. Y la madre, con su amor incondicional en este plano, porque siempre es amor incondicional, incluso si os ha tocado la madre, no es la que habéis soñado toda la vida, pero da igual, hay una energía psíquica, la que empieza a llenar a la criatura, al nene, al nene. Estamos hablando del hombre. De amor, ¿vale? Está llenando el pozo. Unas madres que son muy madres, muy buenas, en sentido de que sabe su esencia, vive en su esencia, llena mucho, amando a la criatura. Y llenando este pozo, dando amor, esta energía, esta cierta protección. Incluso es como si fuera un cordón umbilical que no esté cortado energéticamente entre la madre y el niño. Porque cuando nace la niña es otra historia. La niña ya nace llena. Aunque necesita todo este amor y protección, ahí es otra historia. Entonces, aquí está creciendo el hombre. Está creciendo, está, digamos, llenándose y llenando, o sea, está lleno de amor, está llenándose de amor y está siendo un hombre. Está con logros, se está haciendo el camino este de ser hombre. Es decir, evolución, crecimiento. Aquí estoy hablando de los hombres de que realmente viven en su esencia y saben perfectamente lo que es función de un hombre, ¿vale? Y estamos hablando que la mujer, la madre, no es, no tiene una vida eterna, ¿no? O sea, un día le toca marchar. Y si esto ocurre y el hombre, el hombre no tiene ni una mujer a su lado. Es decir, un hombre sí o sí tiene que tener una mujer en su vida o varias que con su energía psíquica le va a llenar este pozo de amor. El pozo que el hombre no tiene lleno. Hay solo dos formas de llenar el pozo. La primera forma es la mujer, en este caso la madre, y luego parejas. Ahora vamos a entrar a unos cuantos detalles para que entendáis en caso si no tenéis pareja. Y otra forma es llenarse espiritualmente, lo cual muchos hombres de hoy no lo hacen. No es que radicalmente niega de las relaciones, aunque es otra opción. Hay que ir al monte y ser un monje. Entonces, a través de las meditaciones y de la vida de una forma espiritual de la vida, el hombre ya se llena su pozo de amor. Pero este es amor universal, que es diferente, ¿vale? Pero muchas ocasiones los hombres de hoy, claro, cuántos monjes tenemos, tampoco es tanto, pero ni siquiera son conscientes que esta parte de espiritualidad le puede ayudar a llenarse de amor. Porque imaginemos que la madre se fue y no tiene pareja. No tiene ni una mujer que piense en él, que manda energías. Además, esta psíquica, cuando hablamos que la mujer hace magia, os voy a dejar ahora el vídeo al final de este, si no lo habéis visto, es real. Entonces, una mujer incluso, que no sea pareja de este hombre, pero que sea una amiga, o una amistad, o una hermana, amistades, o la mujer con quien está saliendo el hombre, conociendo, saliendo, haciendo el bien, haciendo, pues eso, que es lo que es cierta protección, aportando cosas a la mujer. La mujer ya con sus pensamientos y agradecimientos ya está mandando este amor, esta energía psíquica positiva al hombre. Y el hombre hay una cierta, digamos, no es que se llena del todo, pero está poco a poco llenándose su pozo de amor. Y esta es la potencia del hombre, la potencia energética. Porque cuando la madre se va, y el hombre no tiene a nadie, a nadie que le aporte esto, y ni siquiera él crea en Dios, y tiene, o sea, oraciones, meditaciones, todas estas cosas son importantes. Y el hombre no lo practica, se queda destrozado. Es como si le arrancan todo, todo, o sea, el corazón arranca. Con la madre se va todo, porque no, se queda vacío, se queda el hueco. Y este hueco se llena con el amor de otra mujer. Por eso, con otra mujer, de otra mujer, otra mujer, repito, que pueden ser parejas, puede ser, bueno, si es esposa es mucho mejor. Por eso los hombres cuando están casados, y hay aportación de energía de una mujer, de esposa, y la madre se tiene que marchar a otra dimensión, ¿no? Digo yo, al cielo, pues el hombre, este, digamos, este trauma, este duelo pasa mejor. Pero si no tiene a nadie que le apoye, que le mande esta energía de amor, esta energía psíquica con cositas pensando bien en el hombre, él se queda destrozado. O sea, tarda mucho salir de, o sea, de este duelo. Es una lucha, es un vacío inmenso. Es algo que el hombre es inconsciente. Es decir, inconsciente que es lo que le falta. ¿Por qué lo pasa tan mal? ¿Por qué hay este duelo? Porque hace falta el amor de una mujer. Entonces, o bien es la madre, o bien lo que os he dicho, o pareja, esposa, o las mujeres con quienes él está a intercambio este de... Claro, porque el hombre, aunque en este momento está, por ejemplo, dañado, que tiene un dolor inmenso, que, pues, claro, un duelo es un duelo. Pero cuando hay una mujer que le aporta esta, digamos, esta... Pues, aporta esta energía psíquica pensando, pensando en él, intentando ayudar, intentando llenar este vacío un poquito, al menos mientras que está ahí, ya se lleva mejor, porque ya se llena un poquito de esta energía de la mujer. Entonces, chicos, simplemente es para que sepáis que una mujer en la vida de un hombre es súper importante. Bien la madre, bien esposa, bien amigas, muchas, o bien las personas con quienes estáis saliendo. Y también lo que es espiritualidad, todo el, digamos, conocimiento de fe, de oraciones, esto ayuda, proporciona también llenarse. Hay hombres incompletos, sí, estos que ya no tienen... La madre se fue, que a lo mejor tiene una cierta edad, y no tiene pareja, y no tiene tampoco muchas amigas, digamos, que piensen bien y manden energías, pero tiene a lo mejor hijos, y en este caso hijas, y participan en la vida, porque el padre sigue siendo siempre protector de la hija. Y recibe, en un cierto modo, un intercambio este de la atención de la hija. Es algo que también ayuda, proporciona al hombre, digamos, una cierta potencia energética. El hombre no se siente tan vacío. Pero el vacío, en muchas ocasiones, está relacionado con esto. Por eso la soledad para un hombre es hacer... Al nacer vacío, el hombre necesita este amor, y amor el hombre recibe de una mujer. Es consumista. El hombre en sí es consumista. Luego, consumir, claro, el... Luego, su papel principal, fundamental, y el más potente, lo que le da la naturaleza, es proteger. Es decir, el hombre una vez que recibe... Fijaros, cuando hablamos de papeles y roles, que es muy importante cómo se siente el hombre en la pareja, y qué es lo que busca una mujer, el hombre se llena de amor. La mujer es la que realmente le aporta todo esto. Pero el estar lleno completo tiene mucha capacidad y mucha energía para proteger a los suyos, para dar lo que ellos necesitan, como en función de hombre. Pero él se siente lleno. Él se siente... O sea, es como que yo me siento entero, pleno. ¿Por qué? Porque hay una mujer que me está aportando esta energía. Y el hombre, claro, que sabe amar, sabe, pero es otro amor. Estamos hablando que es un amor que es como que yo le doy porque tengo, porque me ha llenado mi mujer, porque me ha llenado esta energía, digamos, este amor que ella se siente por mí. Entonces, claro, yo a tenerlo, lo voy a dar, voy a proteger aquí, lo voy a dar a mis hijos, etc. Y cuando esto no ocurre, el hombre, por eso el hombre en muchas ocasiones se siente como muy vacío si la mujer no la quiere. Aparte de la energía esta que hace magia, la mujer, el hombre se siente vacío, se siente frustrado. Y, ¿sabéis? Estos hombres que luchan, luchan en la sociedad para hacer cosas y no consiguen y se sienten... Y noche a la mañana se levanta con una depresión de caballo, no se sienten apoyados, ni se sienten amados. ¿Por qué? Porque hay una mujer que realmente, pues eso, que es infeliz y no le aporta, está vacía también. Hay muchas historias y todas las historias las tengo ya en todos mis vídeos. Entonces el hombre un día se levanta y siente este vacío inmenso debido a que le da, le da, le da, lucha, lucha, lucha y no recibe. Y esta energía la que hace vivir al hombre, llenarse, estar pleno, potente, no está, está ausente. Por eso es una función súper importante de la mujer en la vida de un hombre para estar lleno con esta energía, este potencial, tener este... El hombre se siente invencible y poderoso cuando al lado hay una mujer que cree en él, que admira lo que hace, que le apoya, que está a su lado, que está para, digamos, tú vas donde vas, yo contigo, porque yo tengo fe en ti. Pero bueno, el tema de cómo se hace todo eso, ya lo sabéis, y yo quería hoy solamente daros entender el tema energético de la mujer y el hombre hasta qué punto es importante tener este conocimiento. Gente bella, os quiero ver felices, plenos, llenos de amor y con mucha sabiduría y conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.